Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Sullivan, bienvenidos de nuevo Static Command 1946, que fecha estamos, 17 de noviembre de 1945, perdón, 1945, está a punto de llegar en 1946, lo celebraremos el año nuevo matando aliados y soldados de la Comitern, pero de momento continuamos nuestra lucha, nuestro aguante, veremos a ver cuánto nos dura los rusos ganan terreno muy poquito a poco, vale, se acercan ya las nevadas, las imponentes nevadas y esta unidad, no me atacan blindados por aquí voy a colocar los antitanques estos un poquito más hacia el norte, porque yo creo que ahí harán más ayuda que en otros sitios vale, las unidades del vértice tampoco les veo yo con capacidad para hacer demasiado, están en un bosque y son un ejército, es que aquí me han traído dos ejércitos hay que intentar, hay que intentar tirarles un poquitín abajo hay que intentar tirarles, ala un poquitín abajo eso es, para que el siguiente ataque no sea tan formidable y lo dejamos así vale, tú que tienes, mucha preparación, mucha cosa vale, como es el vértice vamos a dejarlo ahí y tú tú, tú, tú vente a Bresley Tosk y a coger la vía de tren para venir a algún sitio donde sí que seas un poquito más útil vale por aquí de momento vale, por aquí que más teníamos a ver, refuerzo importante de nuestros frenarrojos al tiempo que bombardeamos vamos a bombardear el 28 ejército que es una unidad muy gorda ahora mismo que nos puede hacer Pupin vale, esta unidad que está un poquito más fuerte, vamos a por ella bien y lo mismo con esta ya tardaba mucho en recibir algo de daño tú refuérzate no dejes que pase nadie, por favor vamos a intentar ayudar aquí también atacando a este ejército el cuarto vosotros seguís ahí a lo vuestro, ¿no? el 3 de diciembre terminan, vale vale hemos perdido una vez más el bosque este bosque al norte de Barnabice está cambiando de manos constantemente ya lo sabéis pero bueno que sigan manos que sigan manos rusas sobre todo por parte de un ejército que está ya prácticamente el primero polaco hecho una patata frita ya y no nos vienen los blindados por aquí tenemos aquí los Ragnarok esperando a que vengan blindados a por nosotros pero no llegan eso sí tenemos que expulsar a los que están en Proskurov vamos a por ello buen ataque muy buen ataque por parte del 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 17 cuerpo los Jagermister van a hacer la suya también tú por favor refuérzate que sin fuerza no me vales para nada vale pues nada les dejamos les dejamos debilitados no pasa nada les dejamos debilitados y así no pueden hacer prácticamente nada vamos a traer eso sí los antitanque un poquito hacia el sur ya que es la zona que está peligrando más 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 ¿qué pasa? cero de suministro aquí Dios mío ¿qué locura es esta? no nos dan no nos dan cuartel con el tema de atacar con los Catius no hay manera a ver si moviendo el cuartel hay un poco de mejora de suministro sí hay una mejora de suministro venga pues entonces lo movemos ahí un poquito por un tiempo por si acaso y tú sí ahí tú ahí estás estás correctamente la verdad es que me sale mal tener tantos blindados aquí digamos inactivos pero es que la zona de ataque blindada ha demostrado ser esta una de las más potentes pero bueno la verdad es que estoy tentado de de en en pos de defender proskurov traer aquí algunas unidades de blindados extras venga si vamos a hacerlo protegemos la posición ahí con ese cuerpo que evidentemente ahora va a tardar un poquito en en asentar su su posición pero bueno yo creo que será lo mejor vale tenemos aquí guardias del ejército y el 69 ejército también unidades muy potentes que necesitamos ablandar con artillería es que cruzando el río está la cosa muy mal muy mal está bien pues preparamos preparémonos para una dura batalla vienen ejercicios de choque y viene de todo así que veremos a ver por dónde y si no hace falta y si efectivamente no hace falta entonces porque no puedo reforzar y si vemos que no hace falta esto pues continuamos con los ghost division atacando el sur de proscuros para asegurar su conservación la que conservamos la posición vaya vale vale por aquí entonces yo por mí ya lo tenemos vale este ejército no lo movimos al final lo vamos a mover lo vamos a mover donde veo la cosa un poquito más cruda pues a proscuro seguramente pues entonces vamos a hacer esto y vamos a traer este ejército el 12 aquí eso es y ahora vienen muchos refuerzos amigos fijaos los hitman el cuerpo hitman a berlín los panzer granadiers décimos mecanizados también los rugidos matadores vuelven a la carga y el cañón warhammer que ya lo vamos a ubicar donde podemos traer el cañón warhammer aquí no hay mucha vía ferrea vamos a traerlo aquí que creo que va a ser más útil aquí que en ningún otro sitio vale frente occidental vamos a ver nos habían desembarcado aquí una pandilla de sinvergüenzas nueva vamos a intentar sacarles de aquí vale perfecto necesitamos retomar la vía férrea de caen es muy importante perfecto y aseguramos de este modo vale echamos para atrás los azotes del hierro y estas unidades siguen reforzando aquí y caen sigue siendo defendida por la la unidad antiaérea perfecto vale vuelve a estar otra vez comunicada a Cherburgo por la línea de tren y estos pues nada ya sabéis que sin suministro no van a poder hacer nada los azotes del hierro tenemos que reforzarlos enseguida y confío en que en breve mira ahora en diciembre tenemos una nueva unidad de tanques que va a ir de cabeza aquí al frente occidental porque ya sabéis que tener aquí dos unidades blindadas es un lujazo hombre me encantaría que fueran unos tigre 2 me parece que los tigre 2 los tigre 2 llegaban ahora en enero pero mientras no estén los tigre 2 hay que tener otro luego ya ya movilizaremos las cosas de otro modo pero de momento así tiene que ser vale pues lo tenemos por aquí nos estaban empezando se estaban empezando a acercar a monastir vamos a pues mira ya que se han desviado de su camino vamos a defender la ciudad y aquí yo creo que ahora traeremos alguna guarnición pequeñita que nos venga mira podemos podemos traer una guarnición un poquito más barata lo de los cuerpos es una es una desgracia lo de esto de no poder reclutar más cuerpos esto es lo que nos va a ir desgastando poco a poco tanque se acabó lo que se daba también pues nada vamos a traer al ejército blanco un ejército blanco para que ahí esté las fuerzas especiales no otro ejército vale tiene que ser así a medias vale pues seguimos con esta producción de unidades porque la verdad es que no hay otra cosa mejor en la que podamos gastar ahora mismo nuestros recursos y tácticamente todo está en su lugar a la espera simplemente de que por favor el tiempo siga favoreciéndonos aunque no va no va a favorecernos eternamente eso lo sé bien bien por lo menos en la parte norte en el sur a lo mejor es diferente pero muchas veces la parte norte de Rusia y la sur tienen climas distintos un poquito mal tiempo también en el occidente perfecto el invierno nos viene muy bien por eso para neutralizar para neutralizar la aviación del enemigo buen tiempo en las islas británicas pero si no hay buen tiempo aquí no pueden entrar mal tiempo en toda Rusia bien me pregunto si estará scripteado el clima pues claro al final los turnos pasan por las mismas fechas en todas las partidas me pregunto si si estará scripteado eso no lo sé adiós ah no pero tú no tiene nadie vale niza niza atacan las ubicaciones donde los aviones pueden entrar por tiempo si hace mal tiempo pues no pueden bombardear así que oportunamente por eso nuestras posiciones industriales principales están a salvo bajo la lluvia bien bien defendido y los catiusa gastaron toda la munición en el turno anterior acordaros que estuvieron ahí lanzando descargas y descargas que se acumulan tres tiros me parece como máximo suelen hacer eso acumulan los tres oh dios acumulan los tres tiros que necesitan y luego esperan tres turnos para me cago en diez tío me cago en diez pues nada tengo ahí el antitanque porque por una vez va a servir para algo tranquilos que ahora vienen por aquí abajo los panther hay que estabilizar este frente los refuerzos van a ser para esta posición sin lugar a dudas me cago en diez no os retiréis tío que bien hemos hecho en bombardear esto en el turno anterior para que no tengan preparación para el ataque memel aguanta la vía ferrea de memel también aguanta y el puerto también así que bien proskurov ahora va a recibir un buen azote vale mientras sea con tanques perfecto haz lo que quieras con tanques los tanques en las ciudades no es recomendable amigos ya veis cual es el resultado de los ataques con tanques dentro de ciudades esto deben ser fuerzas especiales porque si fueran partisanos ya os digo yo que no hacen tanto daño sorpresa mierda se han dado cuenta y van a venir con los T-34 mierda vamos a tener que intentar ejército de choque buah no joder buah retomar proskuro va a ser imposible tengo que replantearme la defensa tengo que replantearme la defensa a ver los aliados ¿por dónde desembarcan? ¿aquí? sí, sí, sí entrado hasta la cocina que ya veréis qué risa proskuro maldita sea no, están ahora están ahí reforzando la posición tiene que darle al coco aquí a ver qué hacemos aún así estamos teniendo mucha suerte con el tiempo mucha suerte tengo que meditar esto un poco tengo que meditar esto llega el invierno el continente se vuelve blanco nos han destruido dos ejércitos los Alex y los salvadores del 45 que han durado poco me acuerdo que hace poco que le debemos cambiar el nombre han liberado proskurov pues no amigos voy a darle al coco en este aspecto 9 de diciembre nos acercamos a las navidades del 45 y veremos a ver qué podemos hacer aquí porque es que esto está imposible o sea es que volver a retomar proskurov va a ser imposible vamos a tener que retroceder a Tarnopol a trincherarnos ahí y y tal vez aprovechar claro es que luego están es que el tema de las montañas es lo que yo me temía meter las unidades en las montañas unidades blindadas en las montañas va a ser lo peor pero tal vez sea lo mejor meternos aquí tal vez aprovechar el cauce del río Tarnopol y ver si podemos resistir en este vértice con alguna unidad potente blindada o algo por el estilo tampoco es que tengamos tampoco es que nos abunden aquí las unidades blindadas pero bueno haremos lo que podamos todo en el siguiente episodio amigos espero que os esté gustando muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente no me faltéis no me faltéis